I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through Esto va dedicado a la mujer de mi vida, al amor de mi vida, a la que me dio la vida Sigue luchando, mi amor sigue luchando, sigo rezando, mi amor sigo rezando Guerrera por favor, deja de llorar, sécate la cara y empecemos a hablar Primero eres lo que yo más quiero en este mundo, segundo que no te preocupen los terceros Gracias, muchas gracias por tu eterno amor, perdóname si alguna vez no fui el mejor En especial porque vos siempre has sido la más buena, orgulloso por llevar tu sangre en mis venas Amor mío voy creciendo con el paso de los años, pues de gracia vivo errando y detesto hacerte daño Borraría algunas cosas que algún día viví, pues desusado estaba cuando lloraste por mí Ahora mismo lo que le pido a Dios es fuerza y mejorar es por lo que mi alma se esfuerza Pero como ser perfecto con tan perfecto ser, si Dios personificó la perfección en la mujer A todos nos toca algo en esta vida pero no transitamos en calle sin salida Siempre me apoyaste en todo lo que quería, hoy tener mi apoyo te lo juro cada día Te amo tanto que ese afirmamento me parece poco, en las noches oscuras sos mi faro, mi foco No sé si esto basta pero muchas gracias por soportarme en hospitales y farmacias Por vivir cada momento mostrando una sonrisa y por escucharme con el corazón en trisas Por amarme fielmente siendo tan imperfecto, madre mía en serio te amo y te respeto Siempre llego a casa esperando ver tu cara y me destrozaría si algún día me faltaras Pero es natural y antes de que te vayas quiero decirte que eres la mujer con más agallas I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through El sol siempre sale, todo va a estar bien